El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Hay que nacer del agua El Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se muestreo de tu corazón Hay que nacer del agua Hay que nacer del Espíritu de Dios Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Hermanos, ¿quién vive? Grimo ¿Quién nos escuchó? ¿Quién vive? Grimo ¿Quién es? La Baja ¿Quién es su pueblo? La Baja ¿Quién es su pueblo? ¿Quién es mamá María? La Baja ¿Quién es mi sangre? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La Baja 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 Para los católicos que alaban al Señor La Baja La Baja que alaban al Señor, que alegren los católicos, que alegren los católicos, que alegren los católicos, que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo, para los católicos que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo, para los católicos que Más de arriba, manos abajo, moviéndolas de lado a lado. Que alegren los católicos, que alegren los católicos, que alegren los católicos, que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo, para los católicos que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo, para los católicos que alaban al Señor.